Música Listo Uy Y sabes lo peor de todo Lo estoy jugando de noche Vámonos Ok Arriba No, no, no Ah, no, 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 no Vale, vale, ya me acordé Si la pones a atacar también cambia la arma más potente que tiene Bueno, cambia la arma que se le ocurre Ok Anda checando, no Si me marca, ¿dónde está? Porque estoy buscando, este Las, pues, este munición Que extraño Se me Oh, damn Me apareció así de pedo Uy, me asusté Me asusté un poquito Ay, güey Se me olvidó ese, güey Ok, ya para que sea justo Me llevo a esto A ver A esto me lo llevo Y a esto me lo llevo Listo Vámonos Antes de que entre en esa puerta Si Tienen que irse acá Para recoger Los premis Para recoger Los premisitos A los O sea, los dineritos Y ahora sí Vámonos Ayúdame Vámonos Surprise, madapoca ¿Qué diablos ha pasado aquí? Y lo que también me pregunto, Chris ¿Qué pasó aquí? Pelancito No, no te marras, compa Eh, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo esto? Algo nos atacó Irving consiguió escapar Era una trampa ¿Una trampa? ¿Qué es esto? Eh Información sobre sus planes La saqué de su ordenador Tiene que llevársela Al cuartel general Eh, no Resiste He visto a alguien Pero ha huido Muchas No, pues sí, ¿verdad? Kirk, ¿me recibes? Tenemos la información Sobre el equipo Alpha ha caído Irving ha logrado escapar Entendido Transmite los datos Desde el vehículo En el almacén Recibido Muy bien Ahí está Vámonos Esto no tiene buena pinta Pero tenemos que Deserir adelante Pues sí Sí, este cobarde Se escapó por aquí Al Irving ¿Qué hace? ¿Qué hace? Güey, ¿qué está haciendo? ¿No estaba en modo De ataque o sí? Se supone que tenía Que cubrir una espalda Y no, hombre Qué feo Uy, ya casi terminamos El capítulo Ahí está Órale Hola, gente Ok, si le piden Ok, si le piden a Sheva Que ataque Va ahí por las cajas Creo No Ok Toma Acabo que Yo no la necesito Ah, sí Para que sepan Para hacer esto rápido Si me recuerdo La llave estaba acá Ah, esta es otra cosa Que van a ver Que ahorita van a ver La llave está aquí Durante Que está cerca De este cadáver De soldado Ok Ok, ahí vamos Muy bien Simplemente Estaba bien cerca De la puerta Para abrirla Pero no Aparece esa cosa Ah, la Oh, damn Ahora sí Ok Hay que hacer esto Dejemos que vengamos Que se venga este güey Para que nos persiga Ok No No El plan era este De que Ay, p***a Sheva, güey Ah, no Se quedó Ah Se ha quedado Solo aquí Oh Bueno, no la regó De todos modos No la regó De todos modos Yo diciendo No, hombre Es que Odio que el CPU Es que estaba mejor Cuando estamos jugando Dos personas Porque ahí sí Sabemos bien la estrategia Así es como se frega El enemigo este Es fácil Y lo malo Eh No tiene nada O sea, no hay premio Que es lo peor de todo No tiene premio Yo pensaba que te daba Unas joyas O no sé Pero no Les juro que no hay premio Ajá He utilizado la llave del horno Pateo Y me voy Me piro Ok Ahora para la compañera A ver No, un poco más Ahí está Para que vean Que no le doy balas a ella Eh Guáquela Vale Le doy balas a ella Un arma Que nos ha dejado Toda esa rata de Irving Teniendo en cuenta De lo que hizo El equipo Alpha Creo que tenemos suerte De estar vivos Si hubiéramos llegado antes Probablemente también Habríamos muerto Chris Al cuartel general Me recibes Aquí el cuartel general Buen trabajo Analizamos la información Inmediatamente Toda la ciudad Se está yendo al infierno La gente actúa Como esos ganados Descritos en el informe De Kennedy Pero además Hay algo nuevo Con lo que jamás Nos habíamos encontrado Además No disponemos Ningún vehículo Solicito nuevas instrucciones La misión sigue en pie Vuestra prioridad Es capturar a Irving Creemos que haya podido Ir a la mina Al otro lado De la estación de tren Espéralo Solo quedamos nosotros dos Quiere que vayamos ahí Sin refuerzos El equipo Delta Ya está en camino Ellos ayudarán Lo que realizaba Presar a Irving Pero espere No podemos Repito La misión sigue en pie No podemos Seguir que escape La herida a la mina Alguna vez Ha tenido la sensación De que tu vida No importa Es lo que también Es lo que también Tenía curiosidad Porque Cuando chequeé eso Y cuando chequeé Lo de Resident Evil 8 Dije No manches Y bueno gente Hasta aquí se acaba El video Si les ha encantado Suscríbanse Dejen su mejor like Para el próximo capítulo De Resident Evil Y pues nada Ahí nos vemos El archivo de la OSA Bueno Ahí nos vemos Bye Bye Gracias.